No hay nada más parecido a un monólogo que una conversación en la que los dos estén siempre de acuerdo. Por eso, por eso salió una organización con un símbolo lleno de arcoiris. Porque en el arcoiris cada color está presente, pero no se pierde. El azul sigue siendo azul y tiene su fuerza, y el rojo sigue siendo rojo, y no importa que el azul y el rojo a veces no se lleven bien. Ambos son necesarios para ese atardecer. Por eso, como una red, cada uno tiene que ser hilo, unirse al otro, pero unirse, no confundirse. Unirse de forma que permita una autonomía, que permita a un ser trabajar juntos por un mismo ideal, pero no como soldados ni como autómatas, sino como los diferentes colores que somos, como un arcoiris. Gracias. 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 Gracias.